El Consejo de Gobierno de hoy trae un importante paquete de medidas que tienen que ver con el objetivo transversal y fundamental del conjunto de la acción del Gobierno, que no es otro que la creación de empleo en nuestra región y el empleo de calidad. Este no es un objetivo solo del Gobierno, es un objetivo que está consensuado con los agentes sociales y económicos de nuestra región en la Estrategia de Empleo de Extremadura 16-19. Un Gobierno que sí que ha tenido la firme voluntad desde el inicio de la legislatura de modificar cuantos decretos y bases reguladoras nos encontramos a nuestra llegada para establecer que fueran prioritarios en las políticas públicas de empleo las mujeres, los menores de 30 años, los mayores de 52, ambos parados de larga duración. Y así hemos venido cada año convocando cuantas ayudas, cuantas subvenciones, cuantos programas hemos concertado y hemos cerrado con los agentes sociales y económicos. Esos son los cuatro que traemos hoy. Hoy traemos la convocatoria para el fomento de la contratación indefinida. El fomento de la contratación indefinida tiene una dotación presupuestaria de 18 millones de euros. Estamos hablando de fondos de la comunidad autónoma, de transferencias del Estado y también del Fondo Social Europeo. El programa de la contratación indefinida ya lo conocen ustedes. Se fomenta la nueva contratación, pero también se acompaña la necesidad de transformar los contratos a tiempo parcial, da igual en qué porcentaje del 50 o del 75, en contratos indefinidos. Fomentar la contratación indefinida en Extremadura en la estabilidad en el empleo y el empleo de calidad es el objetivo fundamental de este programa. El segundo de ellos tiene que ver con el acompañamiento que hacemos desde el SESPE, desde la Junta de Extremadura, a los alumnos, a las empresas promotoras y también a las entidades que participan en los programas de escuelas profesionales de Extremadura, antiguos talleres, para que todos nos entendamos. No solo convocamos las escuelas profesionales, sino que también convocamos programas de acompañamiento, de subvención a las empresas que participan, a las entidades promotoras y a los alumnos.